Bueno, yo lo vivo como un momento, como la primera vez que me convocaron. Estaba muy ilusionado, muy feliz por la oportunidad, de que no lo podía creer. Ahora vengo igual, pero con el chip ahora de un poquito más de experiencia, de más calma, que creo que fue lo que me hizo falta en la convocatoria pasada, que ser más consciente de todo lo que se está viviendo y siempre teniendo los pies en la tierra, por supuesto. Yo creo que sí depende de uno, también depende de cómo se vayan dando las cosas, pero va a depender más de lo que yo haga dentro de la cancha, de lo que yo haga dentro y fuera de la cancha, todo como profesional, para poder llenar el ojo a Juan Carlos Osorio, que es el técnico. Muy difícil, porque tenemos compañeros de profesión que están en Europa, que sabemos que son grandes jugadores, que han llevado todo el proceso, y pues yo en realidad no. Pero muchas veces han habido jugadores que se han colado en el último semestre de selección por tener un buen momento. Todos sabemos que en el deporte se vive por momentos, y uno tiene que aprovechar sus buenos momentos. Esperemos que mi momento siga igual y pueda durar bastante tiempo. Siempre desde que tuve la oportunidad de llegar al profesional, yo quiero estar en un mundial. Y este es el mundial más cercano que tengo, y no pienso desaprovecharlo más teniendo las oportunidades que se están presentando.